Encabezaron el acto el ministro de Interior y Policía, José Ramón Faduch, el ministro de Defensa, Teniente General Rubén Paulino Sen, el director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista Almonte, entre otros altos mandos militares. Con el propósito de salvaguardar la vida, la seguridad e integridad física de todos los dominicanos, 26 mil 238 policías y 3 mil 300 miembros del Ministerio de Defensa estarán en el operativo Navidad Tranquila y Segura 2018. El cual tiene como objetivo fundamental proteger la vida, la integridad física y la seguridad de todos los dominicanos y extranjeros que se encuentren en nuestro territorio. Garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades, verán por el respeto a la propiedad pública y privada, preservar el orden público y prevenir las acciones delictivas, respetando los derechos humanos de los ciudadanos. El acto de lanzamiento fue realizado en la explanada del Palacio de la Policía Nacional. Ney Aldrin Bautista Almonte aclaró que el levantamiento de la restricción de horario para la venta de bebidas alcohólicas no implica la extensión del horario de contaminación sónica. Que la restricción al horario de venta de bebidas alcohólicas dispuesto por el Ministerio de Interior y Policía desde este pasado sábado 1 de diciembre y hasta el lunes 7 de enero no implica que la contaminación sónica se extienda a ningún horario ni por ningún motivo. Por lo que llamamos a respetar el sosiego y la tranquilidad que merece nuestra sociedad. El operativo especial se estará ejecutando hasta que terminen las actividades navideñas y Día de Reyes. Eliana Cuevas, Informativos de Leantillas.